Bueno, seguimos presentando artistas de toda la provincia y también hay alguien del exterior, ¿no? ¿Me guarda, eh? ¿Me guarda que tenemos a alguien del exterior? Bueno, de Chivilcogui, llega Martín Paios para cantarle al jurado y a todo el público presente. Señores, vengo de abajo tirando del carro por la huella. En mi cantar una estrella y en mis rimas me abarajo. Me está dando trabajo convertirme en cantor, pero sigo, señor, tirando del carro parejo. De mi suerte no me quejo, no la cambio por nada. Mi nombre es Martín Bailo, soy el cantor de madrugada. Buenas tardes. Primera. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. Continuamos con la chacarera, negra chacarera se llama. Muchísimas gracias. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. San Vista de Carlos Ramón Fernández, cosas de la vida. ¡Gracias!